Hola, chao, mi nombre es Bella. Vamos a hacer la tarea de matemáticas de semana 2. En este caso el problema dice... Cam tiene 5 monedas de 1 centavo. Luego encontró 4 monedas de 1 centavo más. ¿Cuántas monedas tiene ahora? Ya estoy rápido de encontrar la respuesta. Es lo primero que hicimos de las respuestas. El primero dice, mi plan es... Mi plan es sumar los sumandos 5 y 4 punto final. Por eso flecha. Yo ya sé que hay 5 y 4 más. Punto final. Yo con T, con acento, con T hacia adelante. Adelante. Esto es con A primero. Es hacia adelante. Otro de los ejemplos que podemos usar aquí, los niños pueden decir, yo puse 5 en mi cabeza y conté 4 más. Por lo tanto, sé que 5 más 4 es igual a 9. También es importante después hacer como dobles que hemos practicado en la clase. Podemos decir, yo sé que 5 más 5 son 10. Y le quito 1, a un 5 me quedan 4. 5 más 4 son 9. El siguiente cuadro dice... Y esta semana tenemos dos maneras que debemos pedir. Usa dos maneras de escribir la oración numérica que se escribiría de qué manera podríamos usarla. ¿Cuál va a ser tu suma? La suma que ya habían dicho que iban a hacer, que ya lo hicieron en su cabeza también a veces. Entonces, ahora lo vamos a escribir. Lo sumando serán 5 más 4. Y otra manera que podemos mostrar esta suma viene siendo... Podemos hacer... Mira. Todavía es lo mismo. Simplemente cambiaron... La orden. Cambiaron la orden y en realidad esas son las dos maneras de escribir esta oración numérica. Hemos completado en los cuatro cuadros el clamo número 1. ¿Cuál va a ser su... ¿Qué es lo que pregunta? Perdón. ¿Cuál es su plan? ¿Verdad? Vamos a empezar con sumas estas semanas. Sí, escribir las oraciones de suma en el reclamo número 2. El reclamo número 3 va a ser siempre el más difícil. Como pueden ver aquí vamos a explicar un poco más. Yo sé que... O yo entiendo... Esto es la manera de que ellos están pensando en su cabeza. Es un poco difícil ponerlo en palabras. Pero... Ustedes pueden... Pueden asistir con esta parte. Explicar muy bien esas maneras que están usando en su cabecita. Pero es muy difícil para ellos explicarlas. Y ponerlas especialmente en oraciones. Y para terminar el clamo número 4 es hacer un modelo de lo que fue su respuesta. Y ahí lo podemos ver en fichas. Pueden hacer las monedas. En este caso mariposas. Lo que vaya preguntando el problema. Y de esta manera hemos terminado los cuatro reclamos de matemáticas. Que ustedes nada más necesitan hacer un reclamo por día. El reclamo 1 el lunes. Reclamo número 2 el martes. Reclamo número 3 miércoles. Y el reclamo número 4 el jueves. Y para entregarla así el viernes. Y nosotros la hemos completado en una sola hora. En una sola. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao. Espero que les sirva. Chao. Chao.